Curiosidades del tráiler final de Deadpool and Wolverine Marvel nos ha sorprendido esta mañana y ha lanzado el avance final de Deadpool and Wolverine, el cual incluye varias revelaciones importantes que nos confirman varios rumores que habían estado sonando por meses. Así que acompáñenme en este video a repasar las curiosidades y secretos de este tráiler. Cabe mencionar que este avance es mucho más dramático y se centra en las emociones de los personajes, lo cual nos augura que Deadpool and Wolverine no solo será acción degenerada, chistes subidos de tono y referencias, sino que también habrá una historia bastante profunda detrás. Una de las primeras tomas del avance nos muestra el vacío lleno de edificios y escombros, pero una de las estructuras que más llama la atención es esta, ya que es la parte superior del palacio de Odín en Asgard, el cual hemos visto en varios proyectos del MCU. Más adelante Wade le revela la variante de Wolverine que en su mundo todos lo adoraban ya que era el X-Men, mientras vemos escenas de las películas de Wolverine, confirmando así que el lobesno de la realidad de Deadpool era el mismo que el de la cinta de Logan. Esto ya se había revelado la semana pasada en las filtraciones del metraje mostrado en los fan-events, y de hecho ahí se explica que el Wolverine que murió en Logan será el detonante por el cual Deadpool debe aliarse con la TVA para intentar salvar su mundo, ya que ese Logan es el ser ancla de su realidad, por lo que al morir condenó su universo. Y es que se sabe que en Deadpool and Wolverine, Marvel presentará un nuevo concepto que será importante para el resto de la saga multiversal, los seres ancla, personajes que mantienen la estabilidad de sus universos, y si llegaran a morir o dejar su realidad, condenarían toda su existencia, por lo que estos seres ancla podrían ser la adaptación del concepto de Molecule Man en el MCU. Molecule Man en los cómics fue uno de los personajes más importantes antes, durante y después de la Secret Wars de 2015, ya que es el quien termina detonando las incursiones, pero en el MCU, en lugar de adaptar directamente a Molecule Man, lo más probable es que solo tomaron su concepto para darles error a varios personajes en el UCM. Volviendo al tráiler, Wolverine nos revela que en su universo, los X-Men se usaban los trajes clásicos de los cómics, solo que él no lo portaba pese a la insistencia de Cyclops, Beast y Tormenta, ya que no quería hacerles creer que le gustaba estar ahí. Pero tras la muerte de los X-Men, Logan decidió usar el traje como un homenaje a sus amigos caídos. Más adelante vemos a Cassandra Nova interactuando con una máquina en lo que parece ser la TVA, esta máquina se menciona que apareció en el metraje mostrado la semana pasada, aunque no está claro cuál es su función, pero por lo que vemos, quizá destruya las líneas temporales, ya que vemos que el entorno de Cassandra Nova se está espaguetizando. La espaguetización fue presentada en Loki temporada 2, siendo esta la forma en cómo las realidades colapsan en el MCU, y hasta el momento el único personaje que es capaz de frenar este colapso es Loki, quien aprendió a manipular el tiempo. Pero sin duda la revelación del avance es la confirmación del regreso de X-23, interpretado una vez más por Daphne Keen, la cual lleva un atondo similar al de esta etapa de los cómics. Dudo que sea la misma versión que vimos en Logan, pero es probable que sea una variante que vivió algo similar a eso. Con la aparición de X-23 en este avance, la actriz Daphne Keen reveló que tomó como inspiración haber negado todo este tiempo, que volvería como la mutante de Andrew Garfield, quien recordemos negó hasta el cansancio que regresaría como Spider-Man en No Way Home. El reencuentro entre Wolverine y X-23 se da en una especie de bosque que probablemente sea la guarida de los Anarchy Avengers, o la resistencia contra Cassandra Nova. Recordemos que Ryan Reynolds hace unas semanas publicó esta imagen, que nos confirmaría la aparición de este grupo. Hacia el final del avance también tenemos la revelación de toda la Deadpool Corps, los cuales saldrán de un portal de Doctor Strange. Tenemos un vistazo completo a Lady Deadpool, aunque seguimos sin saber quién la interpreta, pero lo más probable es que sea Monica Rambeau. Y de fondo un montón de variantes más, una de ellas siendo Headpool y Cowboy Deadpool, quien se dice podría ser interpretado por Matthew McConaughey. Hablando de los portales de Doctor Strange, Ryan Reynolds compartió via Instagram el primer vistazo al anillo multiversal que usa Cassandra Nova para viajar entre universos. Y llama la atención que el anillo parece tener incrustados fragmentos de las gemas del infinito, del tiempo y la realidad. Este avance ha sido bastante épico, sí, quizá un poco innecesario, ya que estamos a días de que la película llegue a cines. Pero lo que nos ha revelado y confirmado, sin duda level hype, porque digo, hasta referencias a Spider-Man tuvimos. Estamos ante la que quizá sea la mejor película de Marvel Studios de los últimos años. Pero cuéntenme a ustedes, ¿qué les pareció este tráiler? En especial la confirmación de X-23, los leo en comentarios. ¡Bye! ¡Bye!